una ubicación aproximada ok por ejemplo vamos a ver todas si ocupas un driver si ocupas uber o cuando mandas la aplicación por medio de whatsapp o si ocupas delivery y todas esas que son importantes esa dinámica pues funcione bien hola amigos bienvenidos una vez más a otro tutorial de su servidor pueden encontrar todos mis tutoriales como siempre en mi canal de youtube se los recomiendo porque hay mucho interesante como es que les voy a diseñar hoy vamos a aprender a como configurar nuestra ubicación gps precisa y no la aproximada he notado que muchas personas no tienen adecuadamente configurada esta opción en su dispositivo móvil ahora estamos viendo la pantalla final donde vamos a hacer ahi arreglar todo esto ahorita yo desactivo la ubicación precisa y me dice cuando la ubicación precisa esta desactivada las apps osea las aplicaciones acceden a la ubicación aproximada asi que tienes que activarlo asi el chequecito se llama para que las demás aplicaciones que hacen uso de gps de tu telefono tengan una ubicación precisa osea exacta de donde esta tu dispositivo o de donde estas tu de lo contrario siempre va a tirar vaya ahorita les quedamos para atras ahi esta vaya como llegue yo hasta donde estaba la pantalla yo me meti a cambio estoy en el google maps cual es el google maps este es el google maps google maps me voy hacia hacia la esquina superior derecha donde esta mi carita le doy la pacheco luego le doy en compartir ubicación y aqui le damos en compartir ubicación y luego le ponemos aqui y aqui cuando nos sale esto ve le damos en configuración información de la aplicación esa es una manera de llegar a eso les voy a enseñar otra entonces ehhh nos metemos en el permiso de la aplicación luego nos vamos a publicación y aqui aqui esta la la opción directiva publicación precisa vamos a aprenderla de otra manera nos vamos a configuración nos vamos a las aplicaciones ehh ajuste del sistema aplicaciones aqui va a salir todo 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 por ejemplo si en en uber cuesta que te encuentren o no encuentran realmente ehh la ubicación exacta de donde tu te encuentras y te andan buscando te mandan mensajes y todo lo demás chingada mano esta uber aqui esta aqui aqui mira uber permiso de la aplicación y aqui ubicación y aqui esta tambien ubicación precisa si esta desactivada siempre le va a costar ehh encontrar directa y perfectamente donde estan ubicado tu gps asi que esa es una manera y bueno les voy a enseñar otro en otro video chao busquen el canal de youtube douglas pacheco por favor porque es el que tengo perfectamente monetizado no